Yo vivo por aquí, paso y si tengo 20 minutos me estaciono por acá, me siento un rato a pensar y a disfrutar el parque. Entonces, yo de plano no estoy de acuerdo ni que cierren aquella calle porque ya no cerraron esta de aquí, la de la cuarta también, la segunda. Realmente es la tarde de 20 minutos para llegar hasta acá, caminando. No hay lugares donde estacionarse, ya estaba yendo acá a los Mugersa y no es posible. Yo recuerdo cuando esta calle la modificaron, antes del Vive Bus, pues no había donde estacionarse. Y los restauranteros y negocios dijeron, no, 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 váyanse hasta la Aldama porque hay muchos estacionamientos, venganse caminando de Aldama para acá. Y ahí uno les va a dar un infarto, pues seguro. Es pura subidita y está feo. Ahora, esto de cerrar las calles, pues está mal, o sea, porque si así voy a ir a algún lugar, aquí tengo que dar unas vueltasotas, como dice la señora, voy hasta allá y también eso implica un costo de gasolina. Este, yo aquí pues traigo a mis nietos y al parquecito un rato y a los elotes y esto es una vida familiar. Y esperamos que no se contamine, ¿verdad? Esto yo, sí, ni un árbol menos, o sea, la verdad, hay muchas cosas sueltas por ahí, no han resembrado nada. Desde la helada del 2011, ahí están. Lo tomo, lo logan y lo propongo.